Cuba linda te veneno Cuba linda te veneno por tu belleza sin paz Por tu belleza sin paz Que guapa me has parecido cuando en el baile te hablé Que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata Que la mata el café Ay, arde espunta en la mañana cuando alumbra el firmamento Se oye en el campamento alegre toque diana Sale la tropa cubana formando por compañía Ay, y el salento se revira pasadita diviente Yo respondo presente pensando en ti vida mía Ay, cuando va a salir el sol Se tiñe el cielo de gran Y el viento pone un rumor Y en la manigua cubana Ay, el guacamayo en la rama se cubre de bello plumaje Los verdes cañaverales Perfumados de rocío Con sus plumeros triunfales Cubre la orilla Y el guacamayo en la rama se cubre de bello plumaje Y el guacamayo en la rama se cubre de bello plumaje Y el guacamayo en la rama se cubre de bello plumaje Y el guacamayo en la rama se cubre de bello plumaje Y el guacamayo en la rama se cubre de bello plumaje Y el guacamayo en la rama se cubre de bello Y el guacamayo en la rama se cubre de bello Y el guacamayo en la rama se cubre de bello Y el guacamayo en la rama se cubre de bello